Pues no cabe duda que esta es una excelente noticia, pues cae ex gerente de seguridad de Pemex por Huachicolero. ¿Cómo la ven? La Fiscalía General de la República aprendió este jueves en Guerrero A. Sócrates Alfredo, ex general de brigada que fungía como gerente de seguridad fiscal de Petróleos Mexicanos, perdón, física de Petróleos Mexicanos, por su probable responsabilidad en el robo de hidrocarburos. Amigos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, Frontera 24-7, y vamos a comenzar con esta excelente nota. Pon mucha atención, porque están empezando a caer grandes huachicoleros. En un comunicado, la dependencia agregó que el imputado fue enviado al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, mejor conocido como El Altiplano. Sus últimas actividades se realizaron como segundo a bordo del general Eduardo León Trauitz, de 2016 a 2017, quien también es señalado como presunto responsable de robo de hidrocarburos y está prófugo de la justicia. Así es, amigos, y muy pronto, pues, van a agarrar a este, pues, Tlahuébuli. Pues, por ahí se oye y se remura que están tras su pista también. Así, poco a poco, van a ir cayendo, amigos. Hay que estar atentos a este tipo de noticias. Antes de su último cargo en la paraestatal, se desempeñó como coordinador especialista a puesto de subgerente de operaciones en el periodo 2015 a 2016. Esta es una prueba más de que están yendo por los grandes, amigos. Ya están viendo a Calderón, a Enrique Peña Nieto, y ahora a este exgerente de seguridad de Pemex por Huachicolero. Hay que estar atentos, como les decía, suscríbete al canal 24-7 y te vas a enterrar de más cosas. Hasta el próximo video.